Ok, ok, es Kenner, es el 2012, la NS Mi primer amor, mi primera obsesión, en este show que hablas sobre todo del corazón Mi primera locura, mi primera dificultad, en la que me demostraste tu cariño y sinceridad Emociones encontradas, desde el primer momento, tú conmigo volando en las nubes, flotando en el viento En un tiempo descubierto, sin querer, el quererte a ti es algo inevitable, difícil de detener Esta es la demencia, de tu querido amor, la primera de tantas que pinta mi vida de mucho color Una niña tierna, armoniosa y cariñosa, y que también es vengativa, desmadrosa y celosa La que encuentra siempre la armonía en las personas, y que las ayuda aunque estén en diferentes zonas 20% ángel, 80% diabla, con la que siento que mi pensamiento habla Habla macabra, divina niña acaramelada, iluminas mi camino con tu destello de hada Nadie como tú al mundo se lo puedo decir, con muchas ganas soy feliz, lo puedo percibir Para siempre estar contigo gastaría mi poco dinero, para que con un beso viajemos por el mundo entero La primera que logra controlar este corazón loquito, quiero ser todo para ti, convertirme en tu angelito Ser tu chiquito, tu flaquito, tu lindo amorecito, al que le dediques canciones con todo tu corazoncito No me dejas loco, demente, con tu forma de emigrar y ya lo estoy creyendo, de ti me voy a enamorar Me gustas, me encantas, me fascinas demasiado, por ti de ser un niño bueno o un nene malvado Te agradezco todo tu cariño y tu forma de amar, hice la primera con la que siempre quiero estar Esto es para ti, para que lo puedas mirar, bueno te amo y ahora te voy a ir a besar Me di cuenta de tantas cosas, a veces lo que menos crees que llega, es lo que mejor recibes Hay veces que lo que tu estas esperando, al momento de la espera, nunca llega Pero cuando crees que todo esta abatido, todo esta destrozado, llega esa persona que te hace sentir valorado Único, lo mejor de tu vida, y eso lo descubrí, por ser la primera, tu la primera y no ser cualquiera No, por ti, que en el estrado